A ver si está, si está, si está, eh, vete para allá, para allá, a ver, dame la zarigüeya, dame la zarigüeya, zarigüeya, bien, bien, dámela, uy, uy, que la mata, dámela, muy bien, a ver, dame a Gary, Gary, ¿dónde está Gary? Gary, busca Gary, no, Gary, ¿dónde está, dónde está Gary, 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 bien, dame a Maya, 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 busca a Maya, Maya, bien, dámela, venga, dámelo, muy bien, Uy, que se cae, venga, dame, dámelo, vale, a ver, siéntate, siéntate, dame la patita, muy bien, la otra, a ver, esta, la otra, muy bien, muy bien, tumba, 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 Bien, uy, la patita, shh, deja eso, deja eso, a ver si está, siéntate, 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 tumba, 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 bien, a ver, salta, bien, Vete para atrás, vete para atrás, siéntate, 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 muy bien, tumba, 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 pero aquí a mi lado no, que no se ve, Ok, Kik, Kik Ok, Kik Ok, Kik